Anuncia la diputada federal Eldashish Ewan el estudio de una iniciativa para aumentar las pensiones en México y que éstas queden para los trabajadores en $16,770 pesos por mes. La propuesta es parte de una serie de reformas constitucionales de gran calado que ya tendrá en su mano el Congreso de la Unión para su revisión exhaustiva. Eldashish consideró que esta es una forma de pagarle a los trabajadores del Issste o del Seguro Social tantos años de trabajo y esfuerzo y donde generalmente sus pensiones apenas llegan a los $6,000 pesos por mes. Garantizar a los trabajadores de todos los niveles del Estado, del Gobierno Federal, pues mejores condiciones en su jubilación. Una jubilación digna que lo mínimo sea $16,770 pesos para todos. Es lo mínimo. Cuando un trabajador tenga, por ejemplo, sueldo menor a $8,000 pesos mensuales. Evidentemente cuando se jubila, ya sea Seguro Social o ya sea Issste, pues no alcanzan más que $6,000 pesos aproximadamente. Entonces lo que hacen, ya hay un ajuste. Eso es lo que estamos proponiendo. Que un trabajador mínimamente tenga $16,770 pesos mensuales. Bien. Yo creo que no se trunca. Tenemos mayoría, pues gracias a la ciudadanía nos dieron su voluntad. Fueron 36 millones de mexicanos que nos dieron la voluntad y tenemos la mayoría calificada. No quiere decir con esto que no escuchemos todas las voces porque hemos estado en el análisis con todos los grupos parlamentarios. Esta propuesta está en revisión y se espera que pueda ser discutida por los diputados federales para determinar su viabilidad y sobre todo ver la aprobación que se espera de ella. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.